Orgullosa No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¡Mister Gato! Borracho, borrachito Haz un rito, un solito Borracho, borrachito ¡Tonta! ¿Y qué quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando? ¡Tonta! ¡Tonta! Y mis lágrimas de amor Se derraman por mi cara Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme la voz que te di Dime que sí O no iré para Si estás enamorada de mí Vete de aquí Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga lastimando Mi corazón Tú no cambiarás Tú no cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor ¡Tonta! 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 Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Sin cada respirar estás Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besándola estás Rezando una oración estás Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Ni contigo Música Música Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti Cómo no acordarme de ti Besando una oración Besando una oración Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás Si en cada respirar estás Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la luz estás Rezando una oración estás Cómo te voy a olvidar 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 Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar 々 que piensan us Para mi υ拍as ... No puedes O te voy a olvidar A ver Qué pensamientos que no me gusta Amigo Amor Las noches son largas Sin mi cama No está tu cuerpo Un día Es una agonía Si no te tengo Estoy sin aliento Y mil lágrimas de amor Se derraman por mi cara Culpable soy de mi error Por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor En mi mente te reclaman Esperando tu perdón Por siempre Mi dulce amada Dale, 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 dale Así Dale, 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 dale Con más amor Tan solo Recordándote Hoy que me encuentro tan solo Me puse a recordarte Tanto que juraste amarme Pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer No puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho Y aún sigo amándote Será que aún estoy Será que aún estoy Enamorado de ti Y en mi corazón estás Cuando comienza a latir Será que aún estoy Enamorado de ti Y en mi corazón estás Cuando comienza a latir Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga lastimando Mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga lastimando Mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Y escucha el color de mi corazón Amor Amor Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé Por qué dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De los demás Siempre tú Dale, 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 dale Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez No, no Sigue la fuerza y el grito Para todos Esto es Rápula Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está en lome Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa brosura ¡Ja! Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se maña esta güera Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos a derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre En la cadera de la güera Salomé ¡Cómo la ve! Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa brosura ¡Ja! ¡Ja! Compadre Juan ¿Cómo la ve? Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora ¿Dónde graba tu nombre y el mío? Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Con la tontería y el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Con la tontería y el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una copita más Amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Una copita más Amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo hablando, amando No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare Mi cariñito es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta de mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila, baila sin parar Que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare Empecemos a mover con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar Lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar Lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Esto es, con mucho amor Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso divirtiéndome No vuelvas más No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Hazte el corazón con tus mentiras ¡Dale, dale, dale! ¡Miau! ¡Dale, Mr. Gato! ¡Wiu! ¡Dale, dale, dale! ¡Miau! ¡Dale, Mr. Gato! ¡Caramba! ¡Mr. Gato! Dicen que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente No estoy casado ni estoy comprometido por eso Vienes de soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar Vienes de soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero emborrachar Pasan mis días tristes y borrachos Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chivica, presumida Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino Tomando vino Borracho, borrachito Paso mi día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Tonta ¿Qué quieres que te quiera? ¿Qué te quiera si me tienes trabajando? Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, ni trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solito Pero esto me pasa tan solito Pero esto me pasa tan solito Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú que lo buscaste Tonta ¿Qué quieres que te quiera? ¿Qué te quiera si me tienes trabajando? Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, ni trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solito Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú que lo buscaste Tonta ¿Qué quieres que te quiera? ¿Qué te quiera si me tienes trabajando? Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, ni trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solito Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú que lo buscaste Tonta 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 Y bailar, eternamente de emoción, y bailar, y bailar, y bailar Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejar, ya no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me siento tu sonrisa tibia, tu mirada adelante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti volveré, tú por mí, espérame No me olvidé Bomba, espérame ¡Cumbia! Va caminando por la senda el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador, que es cultivando la madre tierra Él piensa que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Va mirándose las labras pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor, el matador Él cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Al sonido de este amor, el matador Él cultiva y cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti No más grasas Ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito Que mi colesterol Entre cientos Y el antojo Que así me domina Y pa' colmo Mi fiel chaparrita Con amor me grita Desde la cocina Y pa' colmo Y pa' colmo Mi fiel chaparrita Con amor me grita Desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón No prefieres más son fritos Mi amorcito No, me sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si te sigo con milón Y aunque me pones un moño Mi gordito No, muchas gracias Pero no Que el doctor ya me ordenó Que tu paje cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Sube el colesterol Arriba Querida cumbia Toma Y este es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Amor Y como goza cacho Sabor El sol me está matando Tu cuerpo Tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber de tus labios La miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado Y poderte enamorar Esta agüita de verano A ti te gustará Este ritmo en el verano Te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo Al bailar Te desespero Agüita sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero ¡Rapaga! En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Y acaricia tus cabellos Siento en mi pecho Golpeando el amor Que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Luna, luna, luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Me muero Por ti, mi amor Luna, 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 luna Uy, uy, uy Toda la gente vive desesperada Porque dicen que anda de noche un criminal A las mujeres casadas y solteras Agarra y las mata, las mata sin piedad Dicen que tiene unas uñas muy grandotas Y usa una pistola calibre treinta y dos Tiene costumbre de entrar por adelante Si está muy a la vista se mete por atrás Todos le llaman el hombre gato Todos le dicen el hombre gato Todos le llaman el hombre gato Todos le dicen el hombre gato Dicen que las agarra con las uñas la rasguña El que saca la pistola le mete un pistolazo Le rompe bien el cuello y sale disparando Todos le llaman el hombre gato Todos le dicen el hombre gato Todos le llaman el hombre gato Todos le dicen el hombre gato Quiere insultar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina cuca Ay cómo está sufriendo La culpa es de su hijo Qué mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de cuca No le gusta el trabajo Al hijo de cuca Él vive de la calle El hijo de cuca No le importa un comino Al hijo de cuca A las doce se levanta Va derecho a la cocina La pobre cuca aguanta Su hijo la domina Quiere la ropa limpia Y al cuarto bien aseado Que a la noche él regresa Tan solo a descansar ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de cuca No le gusta el trabajo Al hijo de cuca Él vive de la calle El hijo de cuca No le importa un comino Al hijo de cuca ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar o engañar Ya no te voy a dejar A tus labios Ni me insinuas tus ganas Pero es tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Yo que te deseo morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Tómame Tómame Que bello Cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello Son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Que me asado Que me asado Que me asado Que me veo igual hinchado Que me asado Que me asado Que me asado Que me asado Que me veo igual hinchado Que estoy perdido No sé qué hago Esa mujer Algo me ha dado Será que estoy Enamorado O me parece Que me asado 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 Mira como se menea Como le gusta caminar Golosito como la marea Su mirada te puede matar Mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar Mira como sube y baja, como si se fuera a romper Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Mira como se menea, como le gusta caminar Su besito como la marea, su mirada le puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mi Abrí la puerta, hoy que sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Vení tomando, busqué con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mi Negra, almegrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Sabes, eres mi locura Dame tu ternura, que de amor por ti Muero yo Muero yo Muero yo Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra, ay, mi negrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Sabes, eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti Que de amor por ti Muero yo Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Música Música El que tenga un corazón Que lo entregue por amor No se deje lastimar Tenga ojo al caminar Que hay caprichos y hay maldad Y hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Música Te seducen y al final Como pez en el sedal No te puedes escapar Su perfume y tu ansiedad Y esas ganas de amar No te dejan respirar Hay mujeres que hacen mal Música Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Música Que hay mujeres que hacen mal Música No te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Música No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Dígame Si no Quiero saber Y él Se ha tomado todo el vino Y él Se ha tomado todo el vino Vamos todos Y él Se ha tomado todo el vino Hola Selena Me quieres decir ¿Por qué no puedo Acalmar mi ser? Esta ciudad Parece un desierto Y si no hay vino No podemos tocar Dígame Yo no quiero saber Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Música Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Me grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas Te grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos Con su poder amarillas Al negro los vuelvo locos Con su poder amarillas Al negro los vuelvo locos Con su poder amarillas Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Y este es el color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, 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 dale Dale, dale, dale No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Y arrasando con todo el sabor La nueva luna Dice Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Es lo que será Es lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 Dím Le Deluminará El Lune 号 Iluminará Ele ит Igual Tengo un miedo, me dices tú Por favor me pides que apague la luz Me acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos Hace frío y afuera llovió Pero a ti y contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Me dices, diciendo te amo, diciendo te amo Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor 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 Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, el nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Soñando con las cosas más bonitas, íbamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas, recuerdo de otros tiempos corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente, decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde, sabiendo que tú eras todo para mí? Decirte que ya no bebo, decirte que no sabemos, y darte todos mis besos por pasión Y en esas noches de luna, y en esas noches de amores, donde la lluvia resuena con sabor Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Sabes que mi amor sin ti, no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas, te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Golondrina, si sabes amar Golondrina, si sabes amar Golondrina, si sabes amar Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volvió otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos cari en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volvió otro día cuando aprendas a amar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volvió otro día cuando aprendas a amar Luciérnaga, Luciérnaga Tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga Tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Luciérnaga, Luciérnaga